...a lastimar tu pena, con su lento abandoneo... Hermoso momento, había hecho una lista distinta en un principio, pero después dije no, los voy a avasallar a clásicos, Garganta con la arena, Naranjo en flor, Los mareados, y algunas canciones mías como Abuela, el vals que escuchamos, y Me Sanga el corazón, qué sé yo, quería convivir esta noche, vivirla con la gente que yo amo, vivo en Buenos Aires, y fue tal cual lo soñé, así que, a seguir soñando. Estoy muy contento de haber sido parte de esta fiesta, y es un... La primera, la primera edición de La Lana. La primera fiesta de La Lana que se hace, espero estar en la segunda, y en las que vengan, siempre me convocan, estoy muy agradecido, en distintas oportunidades, así que como representante de Chubut en el tango, es un honor para mí. La segunda, 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 la segunda Gracias por ver el video.